Ya no me busques por favor Que pa' ser tu pendejo ya no estoy Por ti he sufrido un chingo, si quieres te repito Que ya lo nuestro terminó Tú me pediste amor y yo te amé Después que me olvidaras, te olvidé No sé pa' qué la juegas, si antes que tú te fueras Dejaste bien clarito no volver Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras El viento ya se las llevó Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor No sé por qué lo hiciste, a mi cora lo heriste Pero este tonto se cansó Después que te marcharas yo iba a saber Que con toda esta mierda iba a poder Si fuiste traicionera y no fuiste verdadera Pues tu pendejo se acabó Pensaste que sin ti yo iba a morir La neta yo me siento bien sin ti Ya no me estés jodiendo, pues no me estoy muriendo La que se muere eres tú sin mí Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor Si nuestras fantasías solo fueron mentiras El viento ya se las llevó Si fuiste tú, quien me volvió un ateo a este amor No sé por qué lo hiciste, a mi cora lo heriste Pero este tonto se cansó No sé por qué lo hiciste, a mi cora lo hiciste No sé por qué lo hiciste, a mi cora lo hiciste